Muy orgullosos del trabajo de la policía de la ciudad, trabajando en equipo con el gobierno de la provincia de Corrientes que nos acompañan en este operativo, con el gobierno nacional. El presidente Macri ha puesto mucha prioridad en la lucha contra el narcotráfico y venimos avanzando bien, trabajando con Patricia Bullrich, el Ministerio Nacional. La verdad que muestra el compromiso de todo el equipo, el profesionalismo, como una investigación se fue llevando a uno de los decomisos más grandes que hemos hecho en la ciudad. Para nosotros la seguridad es una gran prioridad en la ciudad de Buenos Aires, queremos cuidar a los vecinos, estar cerca, estamos poniendo en nuestro plan integral más policías en los barrios, hoy vecinos de la Paternal que desayuné esta mañana me decían que en el barrio ven más policía, estamos poniendo cada vez más cámaras, vamos a llegar a las 10.000 muy prontito, o sea poniendo toda la tecnología en favor de la defensa y del cuidado de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Esta investigación que dio como el saldo un primer embarque de 5.000 kilos de marihuana comienza con una investigación aquí en el barrio Barracas, en una casa que vendía droga en frente de una escuela y además quiero anunciarles ahora públicamente que acabamos de agarrar otro camión más, viene de emisiones, lo paramos, lo paró la Gendarmería, el juez federal Guerrero, que es la misma investigación que nació acá de una casa en frente de una escuela en Barracas, con lo cual están totalizando un total de más de 10.000 kilos de marihuana que arrojó toda esta investigación. Lo que hemos logrado es empezar a desbaratar estas organizaciones que empezaron desde lo más pequeño hacia lo más grande, para que entiendan que en la ciudad de Buenos Aires el que las hace las tiene que pagar y esto es la consecuencia de este trabajo. Nosotros trabajamos en toda la ciudad, en todos los barrios, combatiendo contra el delito, combatiendo contra el narcotráfico, cuidando a nuestras familias. Lo importante de esto es que comienza también con una investigación de narcomenudeo y las herramientas que nos dio en este caso el doctor Lijo nos permitió hacer tareas de inteligencia conjuntamente con la policía de Corrientes. No podemos dar demasiados detalles en función de que sigue la investigación, pero sí tenían precintos de aduana. Sin duda este fue un operativo muy importante y para que ustedes tengan noción, para la provincia de Corrientes ha sido el más importante detectado hasta ahora, así que nosotros como provincia y como gobierno provincial estamos contentos, muy orgullosos de haber podido participar en conjunto.